¿Qué tal gente? ¿Cómo están mis amigos de YouTube? ¿Cómo están toda mi gente, todos los seguidores de videojuegos y kakaroto? Simplemente gente, para avisarles, informarles, que este domingo tendremos una increíble subasta con nuestro amigo Osma, obviamente en su canal. Vamos a empezar desde las 5 de la tarde, va a haber absolutamente de todo, PlayStation, Xbox, ediciones de colección, juegos de Play 3 de colección, juegos de PlayStation 4 de colección, Steelbook, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Flash Out, la PlayStation 3 kakaroto Pro. Así que gente, este domingo no pueden faltar, por favor. Así que vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta donde se pueda. Ustedes ya saben cómo, así que compren su café, compren su canchita, nos vemos este domingo, donde obviamente gente, al final de cada subasta, ya tienen que ahí estar atentos, porque se viene un pequeño sorteo para todos los seguidores de la página de videojuegos y kakaroto y de todo nuestro público. Ya saben que estamos en nuestros dos nuevos locales, en el pasaje 12. Ya estamos muy cerca de la inauguración, es entre esta semana. Y simplemente agradecerles por todo el apoyo, gracias a nuestro amigo Osma por siempre visitarnos acá, y es un amigo de la casa. Y nos vemos este domingo, así que los esperamos.